Shalom Obraha, amigos! ¿Cómo les va? Baruch Hashem, Baruch Hashem Bueno, seguimos hablando de esta parasha, esta parasha Korach Korach es alguien que nos enseña el poder destructivo de la envidia y de los celos Korach había salido con todos los yudim que salieron de Mitzrayim, de Egipto pero él, como había sido el tesorero del faraón era multi, 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 multimillonario además era de la tribu de Nevi además era uno de los cantantes más importantes del coro de los levim, que entonaban canciones para alabar Hashem y tenía distintas funciones, así con de Kedusha, de Santidad pero, aconsejado por su esposa comienza a envidiar y a armar una revuelta, una rebelión contra Moshe Rabenu y a Arón, aconsejado a Gadol nosotros aquí vemos que Korach tenía todo lo que alguien puede desear tener lo que uno tenía era el liderazgo de Moshe o el lugar de Santidad de Arón de servicio de Arón pero el resto tenía todo tenía belleza, tenía riquezas, tenía una familia tenía sabiduría, sabía un montón, un montón de Torah era una persona muy inteligente había sido el tesorero del faraón y sin embargo, él miró lo que no tenía y buscó con inteligencia las maneras de de demostrar que Moshe se había puesto solo en ese rol y que también había puesto a su hermano Arón en el rol de gran sacerdote con Gadol que no era voluntad divina sino que era un invento de Moshe un deseo de Moshe de estar en ese lugar de ser el rey de Am Israel en ese momento por supuesto que la inteligencia puesta al servicio de alguien envidioso de alguien celoso es absolutamente destructiva y lleva a lo que digamos a la culminación de como termina esta esta historia de Korach que Hashem antes ya todavía de la creación del universo ya había creado esta opción de que la tierra se abriera para que tragara a Korach y a todos sus seguidores y se volviera a cerrar esto es lo milagroso digamos del castigo que recibe Korach porque habitualmente cuando la tierra se abre lo aleinú pero conocemos lo que es un terremoto la tierra queda abierta bueno no esto no Dios había armado un una un una opción de la tierra que se abriera tragara a todos los que tenían que tragar a sus riquezas porque la riqueza de Korach no quedó absolutamente nada hasta un agujas de coser que tenían prestados en alguna a algunas familias todo eso se dirigió hacia el pozo hacia la tierra que se abrió ahí cayó todo y luego se cerró nosotros tenemos que entender cómo es esto hay una hay uno de los mandamientos justamente es no envidiar no no desearlo del vecino no desear la esposa ni sus ni sus propiedades nada y acá vamos a entender un poco qué es esto de la Neshama qué es esto del alma qué es esto de la misión que tanto insistimos en los videos cada uno de nosotros vino o sea es un alma que se encarna en un cuerpo en un entorno a hacer algo específico no vinimos a pasear no vinimos a perder el tiempo no vinimos a hacer sociales no vinimos a comer helado podemos comer helado pero no vinimos a eso vinimos a cumplir una misión para cumplir esa misión así como cualquier así como cualquier empleador le da al empleado que tiene que hacer una tarea determinada todas las herramientas todo el dinero toda la capacitación todo lo que necesita el empleado para cumplir esa misión Dios hace lo mismo con nosotros con nuestra Neshama con nuestro alma qué hace nos da todos los talentos todas las herramientas el dinero la salud los compañeros de viaje todo lo que nosotros necesitamos para cumplir esa misión y por supuesto que también nos pone todos los obstáculos que uno puede leer en los obstáculos ay por qué me habrá tocado esta vida o puede ver que en el obstáculo hay como cuando uno hace una carrera universitaria nadie a nadie se le ocurre ay por qué me tomarán pruebas o las evaluaciones porque uno sabe que a partir de las evaluaciones uno sube de grado sube sube está más cerca de la meta a través de rendir esos exámenes bueno en la vida es exactamente igual cuando Dios nos manda un obstáculo es para que uno devore ese obstáculo se alimente de ese obstáculo se transforme en alguien mejor al que era hace dos minutos cuando el obstáculo no estaba entonces Dios nos da todo y nos da también el libre albedrío para elegir qué vamos a hacer con todas las cosas que Él nos da ¿qué es la envidia? la envidia es no reconocer esto la envidia es creer que hay un otro que tiene una herramienta o tiene un beneficio o una capacidad o lo que fuese o un vínculo que Él tendría que tener este es este es el error Dios no es que repartió al azar las cosas no es que hay no tenía otra cosa que hacer tiró los dados y dijo bueno que le toca le toca la suerte es loca no dice así Dios Dios tiene un plan para cada uno un plan y ese plan necesita determinadas situaciones determinadas virtudes determinados obstáculos determinadas cosas entonces desear lo que el otro tiene desear el tafkid el rol desear el protagonismo desear el el talento la belleza la juventud del otro es estar totalmente desubicado en lo que uno vino a hacer lo que sí se puede lo que lo que sí se puede hacer y uno tiene que hacer es desear ser virtuoso como el otro ser estudioso como el otro ser bondadoso como el otro ser generoso como el otro e ir creciendo en ese nivel a nivel espiritual está bien desear ser como el otro y trabajar para eso pero no que me toque a mí y el otro que se quede sin eso una vez yo esto ya lo conté en otro video pero no importa lo voy a volver a contar al principio cuando empecé a enseñar resulta que Dios me mandó un montón de alumnas que tenían que tenían capacidades paranormales ¿qué quiere decir? bueno tenían sueños premonitorios veían el aura de las personas veían tocaban algo y sabían qué le pasaba al dueño de esa cosa de ese objeto podían tocar a una persona y saber si estaba sana si no veían un dibujo hecho por alguien y sabían cómo era esa persona o sea de golpe tenían viajes cósmicos y estaban en otro lugar y podían contar y relatar lo que habían visto o sea tenía alumnas así yo que era súper súper terrenal no tenía ninguna de estas en ese momento no tenía esos talentos ni esas capacidades y ellas venían y me contaban esto y a mí me agarraban envidia y unos celos terribles terribles y entonces Dios vio que yo estaba así y se apiadó de mí y me dijo ¿qué es lo que quieres? no porque yo con ese talento podría ayudar a las personas pero ese talento viene con esa cara ese talento viene con ese esposo ese talento viene con esos hijos ese talento viene con ese sustento ese talento viene con esa historia con esos padres con esa casa con eso todo entonces yo ahí comprendí lo que me estaba diciendo Dios que uno cuando envidia hace un recorte uno elige una parte y quiere esa parte pero no quiere todo el resto uno tiene la vida que tiene y es un paquete y uno tiene que disfrutar y en la Torah se dice quien es rico el que está contento con su parte o sea el que puede encontrar en su parte la felicidad y sacar a la luz eso que Hashem ya le dio cuántas veces vemos que estamos mirando en lo que tiene el vecino y no reconocemos las maravillas que Dios nos da bueno esto aquí falló Korach Korach no vio y bueno tuvo una esposa que lo ayudó a no ver y a hundirse en la tierra a hundirse y desaparecer esto es lo que nosotros tenemos que rescatar tenemos de esta para allá de Korach especialmente tenemos que rescatar que Dios nos da cada uno valores infinitos y uno tiene que encontrarlos los valores no están en otro el otro tiene otros valores porque tiene otra tarea pero para nuestra tarea nosotros tenemos ya tenemos toda la mochila tenemos que sacar las cosas de la mochila y por ahí hay que limpiar hay que pulir pero Hashem ya nos dio todo nosotros tenemos que saber que Él nos está creando en este momento con todo lo que nosotros necesitamos y si creemos que necesitamos algo si creemos está la tefila están las buenas acciones está la caridad todo eso siembra 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 y va va a traer una cosecha que a nosotros nos va a sorprender pero el conseguir una cosecha rica no está en el campo del otro está en nuestro campo esta es la tarea que tenemos de esto aprendemos de Parashat Korach que la envidia lo único que trae es perdición y perdemos hasta lo que si tenemos no solo lo que envidiamos perdemos todo Hasbe Shalom que Hashem nos dé la iluminación y la sabiduría para poder sacar luz de lo que ya tenemos y para que lo que nosotros deseamos que sea un deseo para bien y que sea para bien de nuestra misión de la misión de nuestra alma que todos tengamos Brahot y Atzlahat en esta tarea en la Intraot nos estamos viendo conmigo conmigo